¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte, la que abrimos ya hablando de deporte, base del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado este martes la temporada 2012-2013 de las escuelas deportivas municipales en la que participan más de 1.500 alumnos. Se trata de cerca de 300 personas más que en el curso anterior, anunció Ruiz Boix, quien hizo hincapié en que este incremento en el número de los alumnos supone un éxito absoluto de participación que le anima, dijo, a seguir impulsando el deporte, base y la actividad física entre los sanroqueños de todas las edades. Acompañado por el concejal de deportes, el regidor municipal participó en el acto de inauguración de las escuelas deportivas que tuvo lugar en el salón de actos del edificio Diego Salinas. El Ayuntamiento de San Roque está al día con las escuelas deportivas municipales y se ha pagado parte de la deuda que se generó con el deporte, base entre 2008 y 2010, cuando se llegó a casi 400.000 euros. En total, durante los últimos 12 meses, se han destinado más de 125.000 euros a estos conceptos, cantidad que se ha incrementado en agosto en 26.000 euros. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha apuntado al respecto que en realidad no se ha hecho otra cosa que cumplir con su deber, pero contrasta con el abandono que durante los años anteriores sufrió el deporte base sanroqueño por parte del consistorio. Recalco que este equipo de gobierno tiene como objetivo prioritario el fomento del deporte base porque entiende que resulta fundamental para el desarrollo de las próximas generaciones. En su intervención, el alcalde destacó que en esta nueva temporada, que comienza en breve, el equipo de gobierno quiere estar aún más cerca de los clubes y escuelas para atender las necesidades de todos. Por otro lado, envió un mensaje de apoyo a las familias que no tienen la posibilidad económica para que sus hijos practiquen su deporte favorito. Y el motivo del encuentro, del vernos esta tarde, es porque comienza una nueva temporada deportiva, en este caso la 2012-2013, y quería mantener un contacto con los clubes en esa idea que tiene este gobierno de estar cerca de los vecinos y de las vecinas de nuestro municipio, estar cerca de los clubes deportivos, de las escuelas deportivas, y a donde haya un grupo de jóvenes practicando deporte base, pues queremos que sintáis el aliento, el calor del gobierno, el aliento y el calor del Ayuntamiento de San Roque. Y quiero comenzar esta intervención señalando que estamos atravesando un periodo muy difícil desde el punto de vista económico. Estamos atravesando un periodo difícil en cuanto a la situación financiera, no solo del Ayuntamiento, que debería de preocuparnos menos, sino por la situación que vive el municipio de San Roque, por la que pasan muchas familias, desgraciadamente, y que está suponiendo que haya menores capacidades de dinero, de ingresos en las familias, y ello puede provocar que algunos pequeños o algunos jóvenes no practiquen deporte. Esa es la principal preocupación que os quiero trasladar y quiero pediros, como primera cuestión de esta intervención, que iré desgranando poco a poco, el que nos ayudéis a colaborar en conocer familias que anteriormente a la crisis venían practicando deporte y que, por los motivos que sean, no se acercan a la práctica deportiva porque puedan tener alguna obligación de participar en alguna cuota, en algún material que le pueda exigir el club o la escuela deportiva y queremos estar cerca de esas familias para atender sus necesidades, atender sus demandas y hacerle posible el que sigan practicando deporte. Por tanto, vosotros que sois los ojos del Ayuntamiento en este sentido, porque estáis distribuidos por todas las instalaciones deportivas del municipio, podría hacer un enorme trabajo de localizar a todas esas familias que la crisis la pueda apartar de la práctica deportiva y que no queremos que se vayan de la práctica deportiva. Tenemos una delegación de deporte que va a estar pendiente de esa situación y también tenemos fondos económicos en lo que es la delegación de asuntos sociales para prestar atención a familias desfavorecidas, a familias necesitadas, a familias que no tengan ingresos para acercarle y hacerle viable el que practiquen deporte en las mismas líneas de igualdad que otros vecinos. Por su parte, Juan Manuel Ordóñez, teniente alcalde delegado de deportes, explicó que gracias a la implicación de todo el equipo de la delegación de deportes se ha conseguido un buen número de éxitos a lo largo del año y en esta campaña que se inicia en unos días se espera igualar los números y la satisfacción general de padres, clubes, escuelas y alumnos. Queríamos hacer una presentación de la temporada un poquito más formal, me lo pidió el alcalde y desde la delegación de la cual dirijo, en la cual, como sabéis todos, pues tenemos una harta participación tanto de escuelas como de club y aproximadamente unos 1.500, digamos, alumnos o alumnas dentro de lo que es el deporte base, el cual nos enorgullece. Ha subido y ha aumentado aproximadamente unas 300 inscripciones en las diferentes escuelas y clubes y, por tanto, queríamos hacer una pequeña presentación. Quiero agradecer a vosotros personalmente, como presidente directivo de los diferentes clubes y las escuelas, porque sin vosotros no podíamos llevar a cabo este trabajo que hacemos con niños y niñas de nuestro municipio. Sabéis que desde el 2008-2009, pues se dejaron de subvencionar algún tipo de club, el cual desde el equipo de gobierno y desde la delegación que yo rijo, pues nos parecía un poco injusto que no todos los clubes tuvieran una subvención, porque para nosotros todos los niños practiquen el deporte que practiquen, debe de tener un reconocimiento y, por tanto, uno de los objetivos que teníamos del equipo de gobierno es que estuviesen subvencionados. Hoy estamos aquí porque hemos cumplido esa promesa. A día de hoy las escuelas deportivas están a saldo cero. Todos han recibido lo que habían previsto en sus subvenciones y también en estos últimos días hemos repartido la subvención de los clubes que han presentado a lo largo del año sus bases. Por tanto, agradecer, yo dejo con mi alcalde, el cual también os quiere reconocer el trabajo que hacéis, no solo en este año, sino años anteriores, en los cuales también habéis estado de una forma mucho más altruista, porque algunos no habéis tenido subvención alguna. Abrimos ya el panorama del fútbol en tercera división con el Club Deportivo San Roque y una nueva incorporación, la de Francis Heredia, que se queda en la entidad que preside Javi Barberán. El futbolista que estaba a prueba tras llegar desde la entidad del San Bernardo será presentado este jueves a las 7 y cuarto en el césped del municipal Manolo Mesa. Los fichajes del Club Deportivo San Roque no terminan con Canito, ya que se ha cerrado el compromiso con Francisco Heredia Vargas, Heredia centrocampista del Club Deportivo San Bernardo, por el que se interesó el club la pasada temporada. De hecho, al hijo del jugador del mismo nombre, que militó en el Algeciras en la década de los 70, en segunda división, tan solo le queda definitivamente presentarse oficialmente, ya que el acuerdo con el medio centro está prácticamente hecho. Por parte del Club Deportivo San Bernardo no hay ningún impedimento para que el futbolista se quede en el primer equipo de la ciudad. Hablamos ahora de un subcampeón del mundo, en este caso de Trial Bici, se llama Sebastián Ruiz y en estos días el ciclista sanroqueño ha iniciado esta semana en Madrid su preparación intensiva para el próximo campeonato denominado Zona Sur de Trial Bici. Lo hace ilusionado después de haber alcanzado el subcampeonato del mundo celebrado hace unos días en Francia. Un hito histórico que sigue marcando la carrera fulgurante de un deportista de 14 años de edad. El ciclista local quiere igualar el resultado de tres medallas, un oro, una plata y un bronce, obtenido en las tres primeras pruebas disputadas en la pasada campaña. Por otro lado, Sebastián Ruiz sigue siendo una de las sensaciones de este deporte, donde ha logrado medalla de oro en el recorrido catalán de Torre de Embarda, plata en Castellón y bronce en la localidad toledana de Valderroble. Tiempo ahora para el judo. La Escuela Municipal de San Roque, dirigida por el profesor José Rodríguez Floro, ya se encuentra a pocos días de iniciar una nueva campaña que arranca el próximo día 17 de septiembre. Más de 50 inscritos para esta temporada en un deporte que año tras año evoluciona positivamente gracias a la labor de la Delegación de Deportes y al director de la escuela y, como no, gracias al interés por aprender y por evolucionar de los alumnos que forman parte de ella. Una escuela que año tras año se supera en cuanto a calidad de sus entrenamientos, competiciones y nivel de los participantes inscritos. También se acaban las vacaciones para las chicas y chicos del Club de Patinaje Artístico sobre Ruedas, que se llama Estrellas del Sur, reanuda las clases en Castellar, San Roque y La Línea. Así mismo abre sus puertas a nuevos alumnos que quieran iniciarse en la práctica de este deporte. El Club de Patinaje Artístico sobre Ruedas, Estrellas del Sur, despide las vacaciones de verano y retoma su actividad esta semana en los tres municipios donde ha consolidado su escuela. En La Línea las clases se desarrollarán los lunes y los miércoles de 5 y media a 7 en las pistas de la Ciudad Deportiva. En Castellar se desarrollarán los martes y jueves de 4 a 5 y media en el pabello municipal y en San Roque se determinará durante los próximos días. La entidad se fundó en 2009, está liderada por la técnica exprofesional Carina López y cuenta con unos 70 alumnos de San Roque, La Línea y Castellar. Los entrenamientos se desarrollan semanalmente en las instalaciones deportivas de cada municipio. Estrellas del Sur despuntó ya el año pasado en la comarca organizando la prueba anual del Campeonato Andaluz de Patinaje Artístico sobre Ruedas, llevado a cabo en Castellar lo más granado del panorama profesional de nuestra comunidad. Un evento que se desarrolló por primera vez en su historia en tierras gaditanas. Y en tiro olímpico, Carlos Torres Mateo se hace con la Copa Presidente. El tirador sanroqueño vence con una puntuación de 120 más 21 más 3 tras la final y un desempate con Fernández Bayant. En un día de calor soportable y con 73 tiradores inscritos, Carlos Torres Mateo se proclamó vencedor de la Copa Presidente de Vera en Almería. Fernández Bayant con un 24 en la serie final consiguió la segunda plaza. Tercero, Francisco Martínez Domingo. Cuarto, Delgado Zarzuela. Quinto, Federico Díaz. Y sexto, Enrique Cortés. En damas ganó María Teresa Aragón. En juniors, Enrique Cortés Fortes. Y en veteranos, Miguel Jurado Lorca. Bien, pues así terminamos por el tiempo del deporte. Tendrán más en nuestros próximos informativos. Y también en internet, sanroque.es, multimediasanroque.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Y así finalizamos. Les agradecemos la atención que nos han prestado. Ya saben que pueden mantenerse informados a través de nuestra radio. en la 89.6 FM y a través de nuestras dos páginas en internet. www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com Gracias por la atención prestada. Tengan una buena jornada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.